Si, 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 thank you Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarme No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarme No pierdo la esperanza de volver 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 mucho, yo no puedo olvidarme, no pierdo la esperanza de volver. Estrellita bonita, con tu vozita pulsada, hoy que estás tan lejos, te recuerdo, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarme, no pierdo la esperanza de volver. Hoy que te quiero mucho, yo no puedo olvidarme, no pierdo la esperanza de volver. ¡Muchas de go! ¡Muchas de go! ¡Muchas de go! ¡Muchas de go! Estrellita bonita, con tu vozita pulsada, hoy que estás tan lejos, te recuerdo, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarme, no pierdo la esperanza de volver. Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarme, no pierdo la esperanza de volver. Estrellita bonita, con tu vozita pulsada, hoy que estás tan lejos, te recuerdo, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarme, no pierdo la esperanza de volver. ¡Muchas de go! 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 No pierdo la esperanza de volver Porque si no, no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver 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 I think I've never seen it dance There's nice sweets every day Every time it's got a thing with me Twisting round on the carousel This means to the Pakistan One second I'm thinking I'm losing love Then I feel alive Blue left man is like a flame Blue left man treats like a king My only sin is right to win Blue left man is Blue left man is semi-distant Blue left man I wanna kiss Blue left man is semi-distant 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!